Vamos a continuar con la intervención, en este caso, de la profesora primitiva Bueno. Bueno, es tan largo su bagaje en el estudio de este contexto del arte megalítico que sería inviable resumirlo en un pispás. Entonces, digamos que desde el equipo que trabajan ahí en la Universidad de Alcalá, pues llevan proponiendo análisis de contexto con el arte que hay en los megalíticos, evidentemente con la pintura esquemática, y con todo su desarrollo, no solo en la península ibérica, sino en diversos ámbitos también europeos que han entrado en ese mundo megalítico. Creo que nos va a dar un buen tránsito por el recorrido de la península ibérica y este contexto. Así que, primitivo, cuando quieras, tienes la palabra. Yo querría comenzar, como han comenzado mis compañeros, agradeciendo al instituto sobre todo esta idea, proyectar el patrimonio español, uno de los más ricos patrimonios de España, que es el arte prehistórico, y ofrecer una serie de presentaciones como las que estamos haciendo a lo largo de estos días, proponen cada vez más matices y lecturas más ajustadas a algo que creo que es fundamental destacar aquí, y es a un objeto material. Por supuesto que los símbolos tienen sus significados, etcétera, pero que los equipos españoles, especialmente en los últimos años, han producido toda una serie de conocimientos que han permitido fijar constantes, tanto desde el punto de vista del contexto arqueológico, como desde el punto de vista de cómo se hacen, cuándo se pueden datar todos estos elementos, como digo, todas estas pinturas y grabados. Y a nosotros, desde finales de los años 80, nos pareció muy importante que el arte megalítico no había tenido la lectura que se merecía al partir de varios puntos de vista, para empezar, que el megalitismo es un fenómeno europeo, con una gran dimensión numérica de Europa, con un contexto, digamos, cerrado, entre comillas, desde el punto de vista de su cronología, completamente coherente con el arte esquemático pintado y con el arte esquemático grabado, y que empezar a pensar, empezar a plantearse preguntas sobre algunas de estas similitudes, no solo desde el punto arquitectónico, como se había hecho hasta el momento, sino desde el punto de vista de los discursos funerarios que hay en su interior, nos podía aportar muchos puntos de análisis, no solo dentro de la península ibérica, para todo su arte posgrupista, sino en el aspecto más generalizado de cómo interpretar los monumentos megalíticos y cómo situar la península ibérica en la proyección de algunos de estos discursos gráficos. Y en ese ámbito, pensar, reflexionar, aportar datos sobre qué realidad tiene el hecho admitido durante mucho tiempo, ya lo han comentado mis compañeros, tanto Julián como Ramón Fagas, de que existen unas técnicas asociadas al ámbito atlántico y unas técnicas asociadas al arte mediterráneo, es decir, el grabado y la pintura. Para enfocar este trabajo, nos planteamos diversos proyectos de investigación que desde finales de los 80 hasta la actualidad han continuado produciendo algún conocimiento. Plantear el arte megalítico a título general en la península ibérica me parecía que en esta presentación no tenía mucho sentido. Creo que es una oportunidad para explicar cuáles son las líneas de avance y por qué, cuáles son las preguntas que nos podemos plantear en la situación que ahora conocemos. Desde una metodología específica dedicada a estudiar los soportes con intensidad, algo que aunque parezca, bueno, mi obvio, no se había hecho habitualmente, de tal manera que ha sido posible, por ejemplo, demostrar que toda la península ibérica, no solo el noroeste, tiene decoraciones pintadas, cómo esas pinturas se han aplicado o qué tipo de pigmentos tienen, se ha trabajado con análisis específicos. En concreto, nosotros hemos trabajado habitualmente con el equipo de Antonio Hernández de la UNED y siempre con la colaboración de conservadores-restauradores, siempre en nuestro caso con Fernando Carrera y, por supuesto, conducidos a la hipótesis de producir nuevo conocimiento cronológico, aportando dataciones directas de pigmentos de composición orgánica mediante la técnica de plasma oxidation, que para entendernos así de un modo sencillo, recolecta lo que hay de carbón, lo que hay de orgánico en el pigmento. En este aspecto, puedo deciros, ahora veremos algún ejemplo, que estamos pudiendo datar pigmentos rojos que tienen componente de carbón. Y esta es una línea que yo creo que es interesantísima para plantearnos igualmente, para el arte pintado al aire libre. Esa idea de cronología es muy importante en este contexto, porque realmente, si el arte prehistórico en general tiene problemas de datación, que todos conocemos bien, hay que reconocer que el arte post-paleolítico respecto al arte paleolítico estaba mucho peor dotado. Nosotros por eso empezamos a trabajar en arte megalítico, porque nos proponía contextos coherentes para dataciones directas en el caso de los pigmentos orgánicos e indirectas en el caso de los contextos y depósitos funerarios, que al menos nos están marcando momentos de uso. En este aspecto, el avance que produjo la investigación del trabajo de carrera y fábricas en Galicia es fundamental, porque tenemos dataciones directas de unos pigmentos que han estado produciéndose en contextos megalíticos del área noroccidental ibérica, con cronologías al menos del quinto milenio, con posibilidad del cuarto con certeza. Por eso, desde hace muchos años, nosotros achuchamos, en el buen sentido de la palabra, a nuestros colegas, a Ramón, a Fernando, tienes que encontrar pintura, porque resulta que la pintura más antigua datada directamente es precisamente la de los megalitos gallegos. Entonces, bueno, es evidente que va a haber lugares con pinturas al aire libre, con dataciones antiguas, como se están viendo ahora. Como decía anteriormente, la idea de utilizar el arte megalito como un contexto en el que reflexionar de nuevos modos, con nuevas líneas, para el arte post-paleolítico en otros soportes, nos proponía un siguiente reto. Nosotros, por una parte, habíamos documentado pintura en muchos megalitos de la península ibérica, luego vamos a ver algunos ejemplos, pero nos proponía un reto mayor, y es cómo encaja estos sistemas de discursos funerarios, estas decoraciones funerarias, en el contexto del arte megalítico atlántico, donde Elizabeth C., en los años 80, ya había hecho un volumen interesantísimo que hoy sigue siendo una referencia para incluir todas las decoraciones, tanto de la península ibérica como de Francia o de las islas británicas, en esa idea de discursos funerarios más o menos comunes. ¿Por qué digo más o menos comunes? Porque los separaba la hipótesis de que solamente en la península ibérica, y concretamente en el núcleo de Viseu, y en ningún otro, había pintura en los megalitos, mientras que en el resto del Atlántico Europeo había solamente grabados. Así que la pintura era un hecho circunstancial y mediterráneo, entre comillas, que explicaba el conjunto de Viseu. Pero nosotros, como digo, nos atrevimos en un momento determinado, una vez que ya teníamos bastante claro que la pintura, el descubrimiento de pintura, era una cuestión de los métodos que se usan para trabajar en la documentación de los soportes, pues nos lanzamos, como digo, a detectar pintura en sitios del Atlántico Europeo. Y os preguntaréis, ¿y cómo elegisteis? Con tanta cantidad de monumentos megalíticos decorados que hay, por ejemplo, en la Bretaña francesa. Bueno, pues seguimos las pautas que conocíamos bien en el ámbito megalítico ibérico. La mayor parte de las pinturas se alojan en lugares donde tenemos grabados de incisión fina, de raspado o de piqueteado superficial. ¿Cuál era el idóneo para demostrar esto, Vármenes? ¿Por qué? Por muchas razones. Primero, porque la cámara H de Vármenes está tratada como uno de los megalíticos más antiguos de la fachada atlántica europea. Segundo, porque tenía este tipo de grabados que creo que se ven bien en ondas, como estáis viendo ahí. Y tercero, porque había sido cerrado desde las excavaciones de Gio, porque ya Gio vio algo que le pareció que no era normal, pero no supo, no quiso o no se atrevió a definir. Así que conseguimos los permisos necesarios con el apoyo evidente de un equipo de colegas franceses dirigido por Lup Laporte. Y desde el primer momento pudimos ver las pinturas negras que estáis viendo ahí, que completan los grabados. Cosa interesante, porque es la misma sistemática que en muchos lugares idélicos. V demuestran varias fases. Existen no solo decoraciones, sino un mantenimiento de estas decoraciones en las que las pinturas juegan un papel innegable. Ahí os he puesto algunas imágenes de este famoso y espectacular sitio en el que continuamos trabajando. ¿Cuántas evidencias tenemos en todo ese contexto? He seleccionado algunas y para facilitar una información un poco mayor, como sé que esto va a quedar grabado, pues he puesto abajo la referencia donde se pueden encontrar los artículos originales para tener más información. He elegido, por ejemplo, en el caso de las piezas, las estelas, una al aire libre y otra en contexto funerario, porque también son dos aspectos que renuevan completamente la lectura del megalicismo atlántico en el sentido de que siempre se había dicho que no había representaciones antropomorfas. Arriba tenéis la estela de Lirondel, que está un poquito abajo de la Bretaña francesa, con análisis de Raman de pigmentos rojos y pigmentos anaranjados, ocre y goetita, o la estela del dolmen de Burí, en el que, cuyo estudio colaboramos con nuestra colega Lorz Salanova, en la que decoraciones en rojo, en zigzag y en negro han podido ser datadas directamente a partir del negro en la cronología que veis ahí marcada. Con esta misma aproximación contactamos con nuestro colega Rémi Martino, que está trabajando los hipogeos del Mar. Ya sabéis que es una zona de norte central francesa, de los pocos lugares funerarios donde desde los principios de la historiografía se reconoció pintura negra en estos lugares, y acabamos de publicar los primeros datos de dataciones directas hechas mediante Plasma Oxidation con nuestra colega Ruth Ann Armitage, que sitúa algunos repintados, no solo la pintura, sino algunos repintados de esta figura un tanto peculiar a mitad del tercer milenio. Hay que decir, aunque no se vea muy bien en la imagen, que debajo de esta figura pintada hay una figura grabada. Luego de nuevo esta idea de que pinturas y grabados configuran distintos momentos de mantenimiento de las decoraciones. Así que por un lado podemos asegurar, entre comillas, podemos tener más datos acerca de que la pintura tiene un lugar en la decoración de los monumentos de toda la fachada megalítica atlántica, que por cierto es un tema en el que habría que estudiar con mayor profundidad, puesto que nosotros hemos ido trabajando en algunos lugares en la medida en que hemos conseguido colaboraciones con colegas interesados en este tipo de lecturas. Y no querría pasar a otros elementos que me gustaría poner en juego en esta presentación, sin mencionar otro de los aspectos que ha configurado la idea de la hipótesis de que el megalitismo más antiguo es la bregaña francesa. Por un lado lo que ya hemos visto de Varnenez y sus antiguas decoraciones, por otro los menires. La península ibérica tiene un enorme conjunto de monumentos al aire libre de este tipo, estelar menires, bien aislados, bien en cromlech o alineamientos, y podía haber elegido un montón de casos de estudio, pero he preferido centrar, para seguir un poco el hilo de esta presentación, en dos monumentos, los dos de la zona del Tajo. ¿Por qué he elegido la zona del Tajo? Porque es una zona interior, es una zona que no tiene, o que supuestamente se aleja del ámbito de la interpretación exclusivamente costera del megalitismo atlántico. Y citando el trabajo de nuestro colega Jorge Oliveira, con fechas de carbón obtenidas en la excavación de estos monumentos, el menir de Meada, muy cerquita de los trabajos que nosotros hemos estado haciendo en Santiago Alcántara, Alcántara, etc. Y el menir de Patalou, que está en Nisa. Sexto, quinto milenio, neolítico. Neolítico antiguo, neolítico medio. Bueno, es muy interesante confirmar que la península ibérica tiene un rango de fechas, aunque estas fechas se puedan discutir, mejorar, enriquecer, no me cabe la más mínima duda, completamente comparables con las que en la zona bretona se han valorado para los primeros o los menires en piedra más antiguos. Vea, sí que digo en piedra, porque tenemos representaciones en madera bastante antiguas en las que ahora no voy a entrar. Por cierto, de un porte impresionante en altura, en visibilidad, etc. ¿Cuál es la mejor evidencia de que existen monumentos en piedra, menires, estelas, muy antiguos? Pues que han sido recuperados para construir monumentos megalíticos de los que tenemos cronologías del cuarto milenio antiguo. Y esta imagen, que es una fotografía magnífica de Manuel Lestón, del Dolmen de Donbate, nos permite apreciar que la piedra que cubre la cámara del Dolmen de Donbate, está tallada, con una cabeza destacada, es una estela. Esta imagen forma parte de los trabajos que estamos desarrollando en colaboración con Fernando Carrera y de los que ya hemos publicado algunos primeros resultados. Si nosotros vemos un mapa de la península ibérica y tomamos todas las documentaciones de este tipo que hemos estado haciendo a lo largo de bastante tiempo y podemos ver cómo la presencia de monumentos megalíticos cuyo origen es una estela o un menir o varios reutilizados está más que extendida, muy extendida. Aquí solamente he incluido el mapa de estas piezas reutilizadas en Galicia, de este último trabajo al que hacía referencia que está publicado en 2016, que nos dice que es muy común que los monumentos que están muy decorados sean monumentos que han tenido largas biografías, anteriores a la decoración que nosotros estamos viendo. El caso de Osmiños, el público Fernando Carrera con todas esas estelas, con cabeza, con hombros, etc. Y lo que es interesante, una decoración pintada ha podido tratar como sucede en otros monumentos en varios momentos. Ahí también vemos otra cosa muy interesante. Vemos dónde están los calcos de las pinturas justo donde se ha empezado la excavación. El resto simplemente no se ha conservado. Así que hay varias lecciones que podemos extraer de esta imagen de las piezas reutilizadas en Galicia, que en Galicia debe de haber más menires y agrupaciones de este tipo que por el momento no conocemos demasiado bien. Es muy probable que muchos monumentos megalíticos, en la forma que hoy lo vemos, fueran la transformación de monumentos más antiguos, o bien aislados, o bien en conjuntos, o bien es lo que estamos empezando a poder demostrar en algunos monumentos de la zona del sur. Monumentos megalíticos más antiguos, que han sido rehechos y sus piezas retomadas para hacer monumentos más recientes, que a su vez tienen una historia propia de mantenimiento de repintados y regrabados, a veces muy larga. Luego comentaremos algo al respecto. Y aquí, pues, algunas imágenes también de la zona sur. Quiero recordar que en el caso de la propuesta de Elisa Etsy, el arte megalítico de la zona sur de la península ibérica se caracterizaba solo por grabados desestructurados, en el sentido de grabados aislados en algunos monumentos megalíticos, y que no había pintura, porque en la zona sur de la península ibérica aparecían ofrendas de ídolos, es decir, pequeñas figuritas, figuras humanas, en soportes muebles, luego vemos algún ejemplo, y no se pintaban los monumentos. Y a nosotros siempre nos llamó la atención que justamente en el sitio, en el área territorial de la península ibérica, con más cantidad de pintura al aire libre, no había pintura en los monumentos megalíticos. Bueno, se ha demostrado con el trabajo sobre el terreno, pudimos demostrar que no solo no era así, sino que tenemos algunas de las más magníficas decoraciones pintadas de la península ibérica. He dejado un poco la imagen para que se hagan a la idea de... Ahora estamos en la cámara del dolmen de Viera. Recuerdo que Viera pertenece al conjunto de dolmenes de Antiqueta, que está declarado Patrimonio UNESCO, para que se fijen en estas líneas que están grabadas, pintadas en rojo y cortadas. Ahí tenemos un ejemplo, una pieza, que se ha encajado en la puerta del dolmen de Viera, habiendo sido pintada y grabada primero. Por tanto, esta idea de que hay transformaciones dentro de los monumentos que proponen las más antiguas. Otro aspecto que también aquí se ha mencionado de alguna manera es, bueno, cómo encaja. Es que hay una ósmosis, como nos decía nuestro amigo Ramón Fábregas, entre el arte esquemático y lo que vamos a llamar el conjunto geométrico que vemos, por ejemplo, en los ravalos al aire libre. Bueno, nosotros, desde que empezamos a trabajar en el arte megalítico, propusimos que, a lo mejor, el arte megalítico es una evidencia sobre la que tenemos que pensar muy seriamente, en el sentido de que demuestra que la confluencia de técnicas, pinté y grabado, la confluencia de policromía, que tampoco es común al aire libre, y la confluencia temática, nos está señalando que existen contextos donde se hace un despliegue real, vamos a llamarles en plan curso y un arte mayor, que recoge todo lo que se puede hacer en otros contextos al aire libre, quizá de un modo más rápido, no lo sé, es de un modo más habitual, y recoge en un mismo contenedor todas las versiones técnicas y temáticas para destacar un discurso funerario en el que se emplea, evidentemente, un tiempo en el que hay un interés por mantener. Este que tenemos aquí es una imagen de un antropomorfo esquemático, se ve la línea central y las cestas abiertas que aparecen también, por ejemplo, en la puerta cerca del área de acceso del Dolmen de Menga, pero grabado, o a la entrada de algunas necrópolis de hipogeos en la zona de Bálaga, bueno, es una pintura, una pintura esquemática. No he traído aquí, porque sería un exceso, algunos de los últimos descubrimientos de antropomorfos puramente esquemáticos en contextos de las decoraciones megalíticas del norte de Portugal. Es decir que, si nosotros tenemos en cuenta las cronologías de estos monumentos, que al menos los tenemos seguros en el cuarto, toda la península ibérica está practicando, vamos a llamarle así, fórmulas bien conocidas dentro del arte esquemático llamado mediterráneo, a lo mejor ahora lo tenemos que llamar de otra manera, ese arte esquemático pintado, y nos vamos a llevar muchas más sorpresas, porque entre otras cuestiones, algunas de las cronologías para ese arte esquemático pintado en el área occidental de la península ibérica, o en el área interior de la península ibérica, se nos están yendo a los primeros momentos del Holoceno, y aquí creo que los equipos ibéricos van a tener mucho que decir en el contexto de la proyección de esta información al resto de Europa. Como os decía, en el momento en que los monumentos se estudian con preguntas diferentes, los resultados son distintos. Esta es una imagen que procede del trabajo realizado en el Dolmen del Soto, a lo largo de casi tres años, en los que se ha conjuntado la excavación, es fundamental disponer de contextos arqueológicos, abajo se ve la fosa donde se incrusta la lucha del Dolmen del Soto, fragmentada, creo que se aprecia bastante bien, y una de las losas que forman parte del desarrollo de la galería, cuya fragmentación coincide con la lucha de cabecera, o sea, tendríamos una gran estela fundacional, que en el momento de la realización del monumento se fragmenta, parte de ella forma parte, se incluye en el trayecto de la galería, y que alcanza un tamaño perfectamente comparable a los que conocemos en el área atlántica, junto con la excavación que ha demostrado la presencia de un cromlechperio, del que proceden algunas de las piezas que se insertan en el monumento. A mí me nos estamos quedando sin tiempo. Ah, qué bien. Precisamente en el Dolmen del Soto era el ejemplo que ponía Elizabeth C. para hablar de ese arte grabado desestructurado. Todas las piezas del Dolmen del Soto están decoradas, cien piezas, cien piezas decoradas, y la mayor parte de ellas con elementos pintados que han podido, digamos, revisarse en este último trabajo, gracias a la colaboración del equipo de Antonio Hernán y de Juan Ruiz. Bueno, como el tiempo apremia, simplemente dejaré aquí comentado el descubrimiento, uno de los más espectaculares que la imagen que hemos puesto al principio se relaciona con él, de la decoración del monumento de Montelirio con todos sus ortostatos pintados en rojo y en negro y en los que destacan ojos soles, digamos la forma más conocida de algunas de las decoraciones al aire libre y en soporte mueble de la península ibérica. Tanto los soportes en forma de cilindro como el que vemos aquí, como los soportes en forma de placa decorada nos remiten a una hipótesis que desde luego va a tener, creo que hay muchas repercusiones en la lectura de la simbología del arte megalítico en Europa y es que nuestros soportes muebles se corroboran, se relacionan bastante bien con modelos pequeños, vamos a llamarle así, de los ortostatos decorados o en algunos casos hasta de los propios menides donde pintura y grabado se reúnen para dibujar, para mostrar imágenes de carácter antropomorfo vestidas con largos mantos de decoración geométrica y a veces con una decoración expresa en la zona de la cabeza o en la zona de la cara. Todas estas imágenes de las que estamos hablando en la península ibérica podemos datarlas directamente o contextualmente entre el IV y al menos los 1200 a.e. por tanto tenemos una larga diacronía en la que encajar todas estas evidencias y como última reflexión señalaré que la península ibérica hasta el momento es el único lugar de Europa donde podemos trabajar comparando variedad de soportes por ejemplo las decoraciones de los megalitos la pintura esquemática al aire libre el grabado esquemático al aire libre y los soportes muebles decorados por lo menos apuntan a que tenemos algo o yo diría mucho que decir sobre cómo este conocimiento se proyecta en la prehistoria reciente europea teniendo en cuenta que algunos de estos sitios megalíticos de Europa han tenido han recibido han tenido una cierta conectividad con la península a partir de movimientos de materias primas por ejemplo como la avarística lo voy a dejar aquí aunque tenía algunas diapositivas más para explicar porque si no el moderador me va a regañar muchísimo muchas gracias ¡Gracias!